El día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir la espada gemela euforia la cual es un arma la cual aumenta el daño con los enemigos que eliminemos para luego liberarlo con su habilidad única vórtice de euforia comenzamos muy bien chicos para conseguir esta arma tendremos que partir desde el ascenso en espiral que se encuentra prácticamente en la zona final del DLC donde se encuentra el jefe final desde aquí vamos a hacer backtrack hasta donde están estos enemigos que están aquí muy molestos en el caso voy a matar a esto porque es muy molesto no sé si recuerdan en esas escaleras nos atosigan con sus ataques de milagro y pues simplemente vamos a bajar a toda velocidad y vamos a tomar esta escalera de la izquierda aquí vamos a entrar por aquí y aquí nos vamos a tirar a este puente de aquí después vamos a entrar por aquí y nos vamos a volver a tirar por esta saliente de aquí ok de aquí vamos a caer y vamos a saltar a esta saliente de acá abajo yo les recomiendo que hagan el golpe en caída para caer en línea recta y que no se les vaya el mono de más por aquí va a haber un ítem en la siguiente cornice vamos a tomarlo y de aquí nos vamos a dejar caer de igual manera al momento de caer golpe en caída para ir en línea recta aquí va a haber otro ítem vamos a tomarlo una piedra de herrería repetimos pero esta vez vamos a ir hacia el otro lado y aquí vamos a ver una saliente que son estas como tipo de gárgolas que tiene esta estructura aquí si saltamos solamente vamos a caer y nos vamos a ir hacia el lado derecho donde vamos a encontrar este ítem y vamos a regresar y por este lado vamos a ver que está roto vamos a caer al caer va a haber un enemigo aquí vamos a asesinarlo aquí va a haber otro ítem otra piedra de herrería sombría y de este lado vamos a encontrar un hígado corte de prueba de fuego que aumenta básicamente el daño a reduce el daño que recibimos de fuego y vemos esta ventana que está aquí simplemente vamos a agarrar un poquito de carrera y saltamos caemos y aquí cerca va a haber un enemigo de estos de tipo escorpión por aquí cerca está justo arriba de nosotros yo lo voy a mandar con san pedro con mi hechizo roto y aquí vamos a encontrar un fragmento del nocta árbol ok bueno de aquí vamos a tomar este elevador que está en esta parte de aquí aquí ya me voy a bucear porque se viene una pelea con un amigo algo molesto y salimos aquí va a haber otro de estos enemigos vamos a mandarlo con san pedro y aquí vamos a encontrar uno de estos enemigos leoninos vamos a mandarlo con san pedro también una vez lo matemos vamos a tomar este camino que está aquí y nos vamos a ir hacia abajo vamos a tomar este elevador y aquí vamos a encontrar una puerta la abrimos y ya podemos ver ese resplandor de arma legendaria y aquí estará euforia que se trata de este espadón gemelo el cual tiene la habilidad de hacer más daño cuando matamos enemigos y luego podemos liberar todo ese daño con su habilidad única vamos a leer la descripción hojas gemelas que simbolizan la abundancia el tesoro secreto de la torre aunque se han marchitado y oscurecido sus hojas formadas de brotes dorados recuperarán su lustre al hacer daño a los enemigos sin embargo infligir daño a quienes viven en la muerte no tendrá ese efecto habilidad única vórtice de euforia usando el poder del vórtice giras el arma con violencia e infliges múltiples cortes frente a ti cuanto mayor sea el lustre recuperado mayor será el poder de esta habilidad sin embargo esta habilidad consumirá todo el lustre del arma muy bien chicos por mi parte sería todo espero que esta arma les sirva en su partida recuerden dar like comentar y suscribirse yo soy el Otaku Tactico y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video